The Guardian revela que Televisa vendió a EPN Plan para posicionarlo y hundir a AMLO. Involucra a Fox. El emporio de medios Televisa vendió a Enrique Peña Nieto una cobertura favorable en sus programas más importantes de noticias y en sus programas de entretenimiento, y utiliza los mismos programas para desprestigiar a un líder de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con documentos obtenidos por el prestigiado diario británico The Guardian. Jessica de la Madrid. El plan involucra al expresidente Vicente Fox, quien habría acordado con Televisa y TV Azteca un plan para impedir que AMLO llegara en 2006 a la presidencia. Habría obtenido recursos de una partida secreta de los pinos. Los documentos parecen haber sido desarrollados dentro de Radar Servicios Especializados, una empresa de marketing a cargo de un vicepresidente de Televisa, Alejandro Quintero. Los archivos electrónicos fueron guardados bajo el nombre de Jessica de la Madrid, quien en ese momento era empleada de Radar, una empresa de servicios especializados, y que era entonces amante de Enrique Peña Nieto. The Guardian dice poseer ahora copias de los documentos. En un reportaje firmado por J. Tuckman se afirma que esos documentos, que consisten en decenas de archivos de computadora, emergen apenas unas semanas antes de las elecciones presidenciales del 1 de julio, y coinciden con la aparición de un movimiento de protesta enérgica, el movimiento Yo Soy 132, que acusa a la cadena Televisa de manipular su cobertura a favor del candidato líder, Enrique Peña Nieto. Los documentos, que parecen haber sido creados hace varios años, incluyen un esquema de pagos aparentemente cobrados para elevar el perfil nacional de Peña Nieto, cuando él era gobernador del Estado de México, una estrategia detallada diseñada explícitamente para torpedear la candidatura presidencial del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, quien ahora está cerca en las encuestas de su rival Peña Nieto. Los pagos que sugieren que la oficina del expresidente Vicente Fox ocultó gastos desorbitados para promoción en medios, según el libro Las Mujeres de Peña Nieto, del periodista Alberto Tavira, Jessica de la Madrid es originaria de Chihuahua. Trabajó en la campaña de Peña Nieto para gobernador del Estado de México en 2005, y poco tiempo después inició una relación sentimental con su cliente quien estaba casado con Mónica Pretellini y fruto de ese amor nació un niño. El pequeño falleció víctima del cáncer en 2007, tres semanas después de la muerte de la primera dama de Ledomex. The Guardian dice que si bien no ha sido posible confirmar la autenticidad de los documentos, que fueron filtrados al diario por una fuente que trabajó con Televisa, extensas comprobaciones cruzadas han demostrado que los nombres, fechas y situaciones que se mencionan, van con la línea con los acontecimientos. También hay evidencia, dice The Guardian, de que las acciones sugeridas en las propuestas explicitadas en los documentos tuvieron lugar, es decir, se ejecutaron. En un país en donde la lectura de periódicos es muy pequeña y el alcance de Internet y Televisión por cable sigue siendo limitado en gran medida a las clases medias, Televisa y su rival TV Azteca ejercen una poderosa influencia sobre la política nacional. Televisa, el mayor imperio mediático en el mundo de habla hispana, controla alrededor de dos tercios de la programación de los canales de televisión libres de México, dice el diario. De acuerdo con Joe Tuchman, corresponsal de The Guardian en la Ciudad de México, él se comunicó con Televisa, pero sus directivos se negaron a aclarar la relación entre Radar Servicios Especializados y la televisora ni quisieron pronunciarse sobre el papel de Quintero en las dos empresas sin antes ver los documentos. Un portavoz se negó a comentar sobre las acusaciones sin ver los archivos. No podemos dar una opinión acerca de información y o documentos que no conocemos, dijo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!